sean todos bienvenidos a un vídeo más de chepebel y sus cachadas en esta bonita oportunidad nos encontramos localizados aquí en traves billy's free market localizados entre north eldridge y west road en esta oportunidad nos dirigimos a recorrer dicho establecimiento para buscar la opinión de los expertos en el fútbol ya que ahora juega la selecta del salvador contra honduras vamos a ir a buscar algunas que cuantas reacciones vamos a ir a buscar la gente que sabe del buen fútbol y vamos a levantar unas cuantas opiniones de los expertos a ver qué opinan sobre el partido de esta tarde como les digo aquí hay mucha comunidad de todo el mundo centroamérica méxico ecuador todo lo que es suramérica también aquí nos encontramos en este bonito lugar vamos a ir a buscar la opinión de muchos catrachos también si los encontramos por aquí acuérdense que estamos en eliminatoria rumbo al mundial de catar 2022 y pues vamos a buscar aquí a ver qué dicen los expertos en el fútbol uno que otro emprendedor también vamos a ir a recorrer este bonito lugar ya que ahora tenemos aquí un gran concierto tributo al rock en traves billy's free market aquí el ambiente como ustedes pueden ver ya está aquí ya está aquí los jóvenes emprendedores aquí tenemos la comunidad catracha y se ha hecho presente aquí entra el billy's free market vamos a ir a buscar la opinión de los expertos esta tarde como está chele no corre chele tú eres catracho que opinas tú de la selección de honduras ahora juega cómo crees tú que va a ganar marcador no sé la verdad no sabes no sigues el fútbol no sigues tú no te gusta el soccer si me gusta pero a saber no tú dime tú tú dime tú 2-0 2-0 gana que honduras es todo hasta la opinión de un catracho esa es la actitud sin miedo al éxito muchachos 2-0 dice aquí que gana el güero pues se le vale su opinión aquí tenemos la comunidad catracha aquí tenemos gente emprendedora mira como yo saludos a mi canal las cachas de chequeabel cómo queda honduras esta tarde 3 a 0 dice que le va a ganar honduras a salvador me gustaría apostar en que sea una coca-cola y el muchacho catracha o qué también con su nombre edwin de dónde nos visitas tú de dónde eres san pedro sula aquí tenemos gente del mero capital de hipo el aeropuerto que le llaman tipo al 5 o algo así cuánto gana honduras 3-0 dice aquí la comunidad catracha está más puesta que yo porque yo digo que vamos a ganarle que sea 2-1 a honduras y dicen que 3-0 bueno pues vamos a ver de qué cuervos a las correas dijo aquel el partido va a estar bueno no apto para cardíaco porque se van a dar un agarrón bueno los dos equipos sacaron un empate anda muy bien y los dos partidos sacaron un empate en el partido primero así que la comunidad catracha está más puesta que los guanacos vamos a ver los guanacos que dicen que en la van james ahí va mi hijo también ya que anda ya medio entrado también con la selecta así que como les digo la comunidad catracha está bien puesta cómo está el día todo bien todo bien es todo la actitud la que cuenta así esperamos tener buenas ventas ahora ya que somos ellos como yo somos emprendedores que venimos a buscar para las chilipucas para las baleadas hoy día domingo que la pulga así que mucho gusto y vamos a ver a qué está pendiente así que esta es la comunidad catracha que no se ha puesto la camiseta porque como que le sacan la vuelta a mí me vale yo la traigo puesta bueno se le va a valer ok pasele pasele aquí está bueno bonito brato como le digo en este bonito lugar usted se viene si se cansa se puede subir al trencito aquí le dan un paseo por todo trader village ahí está saludos a los grandes que viajan en el tren es un bonito como le digo es un bonito lugar donde usted puede ir con toda su familia a divertirse a pasearse aquí usted si se aburren los niños los puede traer aquí a la a las juegos mecánicos los puede traer aquí a divertirse es un bonito lugar es un bonito un buen esparcimiento para toda la familia si le da sed viene aquí tenemos aguas frescas aquí tenemos comida aquí hay de todo si no le gusta el calor pues depende para adentro para los pabellones y aquí usted va a poder encontrar sombritas también para cubrirse si le da hambre que tenemos los ricos hot dogs si le da sed aquí tenemos las aguas frescas de micheladas tenemos de melón sandía tamarindo horchata limón de todo un poco aquí como les digo en este bonito lugar es un lugar muy ameno para venirse a pasear con la familia mañana no se trabaja mañana es labor day así que usted puede venir a pasearse aquí a este bonito lugar aquí usted puede encontrar este zapato juguetes y todo tipo de souvenir vengase para acá a una tarde tenemos aquí un gran concierto de rock homenaje a tres bandas de las grandes vamos a ver aquí si conectamos a la comunidad latinoamericana para que se vengan a darse una vuelta de aquí puede venir y encontrar todo tipo de souvenir desde asia desde china desde asia hasta al lado de aquí de norte américa así que la tarde aún es joven la gente empieza a venir vamos a buscar reacciones aquí como les dije a buscar la comunidad salvadoreña a ver si la encontramos no hemos podido encontrar todavía nadie por aquí vengase aquí para atrás billy free market aquí va a encontrar todo tipo de mercadería así que ya el ambiente empieza a ponerse bueno ya la comunidad empieza a llegar ya que mañana es un día de descanso no se trabaja todo tipo de souvenir vamos a llegar aquí a un lugar donde un lugar de una persona salvadoreña entre prens como les digo que se rebusca para los frijoles aquí en youtube de estas si aún no ha comprado su camisa del salvador vengase aquí le tenemos la mejor ropa hola si aún no ha comprado su camisa de salvador vengase para acá para que se ponga el azul y blanco en la noche porque ahora le ganamos a estos catrachos ahora si va con que tenemos el gusto bañita cuál es su nombre doña ana de donde se dijo que era usted la última vez que la platique de dónde aquí tenemos a doña ana desde usulután usulután un bonito departamento de salvador en la zona para central de el salvador donde usted puede visitar la laguna alegría una de las más famosas ya que se pone en color turquesa de vez en cuando va y dicen que ahí sale una sirena en medio dicen y que que por eso ya que es muy peligroso ir emparejados aquí estamos la selecta ahora juega con honduras y no han comprado su camiseta ven aquí al puesto doña ana el local 3059 localizado entrada el billet flea market aquí ella tiene todo lo que es camisetas souvenir del salvador aquí tenemos al tío buquelín también allí que tenemos allí que está haciendo ese medio raro con las leyes pero bueno el problema de ellos nosotros no nos importa aquí tenemos bonitas camisetas mire de el salvador vengase para acá mira esta camisa que tiene la camisa doña mire qué bonita camiseta por 25 dólares ya calada como dijo aquel y esta es ahí un tie large bonita camisa me gusta me gusta esta camisa también le tenemos también de honduras vengase aquí si no se ha puesto la camisa de honduras vengase aquí se la tenemos también mire ahí está dos naciones hermanas unidos con una solo color azul y blanco así que vengase al puesto de doña ana aquí en el local como les dije 3059 a buscar su camisa del salvador si no la tiene a 25 veces que la tiene así que están baratas vengase aquí ahí está de todas medidas vengase contribuyamos con los negocios locales de aquí de Houston Texas comprémosle a la paisanada como decimos ya que nosotros pues estamos rebuscándonos por la vida aquí los grandes negocios ya son millonarios vengase para acá así que me permite voy a echarle una focaza yo también soy salvadoreño yo soy de cojute si soy de cojute y como les digo aquí tenemos todas las camisetas de El Salvador vengase de todas las tallas mira que bonita para los bebés también que hay para los niños mira que bonita camisa vengase para acá aquí al puesto doña Ana aquí la va a atender ella amablemente pues ya les digo los precios están buenos están a precio de me lo llevo ¿cuánto gana El Salvador doña Ana? 3 a 1 3 a 1 gana El Salvador dice aquí la comunidad salvadoreña y yo les digo que sí y usted también ¿qué dice? ¿cuánto gana El Salvador? 1 a 0 1 a 0 aquí también paisano ¿no? sí de Usulután también no lo de Aguachapán ah mira cómo está conectada Aguachapán y Usulután bonito un saludo a mi comunidad de Aguachapán allá Pagaditas Palmeras a Rescate y Pesca que es un gran son unos youtuberos que se encargan de pescar y rescatar allá son socorristas en Galitas Palmeras así que saluda a la comunidad de Aguachapán que dice que ganamos 1 a 0 no importa cómo ganemos pero que ganamos ganamos así que mucho gusto saludarlos seguimos síganme ahí en las cachadas de Chepe Abel ahí estamos las cachadas de YouTube ahí me encuentran las cachadas de Chepe Abel usted sabe que es una buena cachada ahí está por eso le pusimos cachadas bueno como les digo aquí ya empezó la música tenemos un tributo al rock a ACDC The Doors a The Brothers Rock Band tenemos un tributo ahora donde toda la comunidad rockera se puede venir a divertir ahorita empezaron a tocar The Doors luego seguimos con The Brothers y al final cerraremos con ACDC tributo a tres bandas de las buenas venganse a traer Billy's Free Market vamos a escuchar un rato música ya que nos gusta el metal de la buena y luego seguiremos levantando buenas comentarios acerca de los partidos vamos a escuchar la música de rock un poco esta sonando The Doors este es el ambiente aquí en Trader Billings de Marques este es el ambiente que se puede vivir ahí tenemos The Doors un несколько de cursos de religión que se puede vivir en una generación la música está en 10 a 1 a 2 a 3 a 2 a 3 a 3 a 3 a 4 dran she Solo det ONE And I woke up in the morning, and I got myself to see it And I woke up in the morning, and I got myself to see it And I woke up in the morning, and I got myself to see it The teacher's dancing in the end, it's no way The teacher lives here in Traderbill and Slimarquez Just started playing the rock band There came a beautiful song from the rock band The teacher, welcome to Traderbill and Slimarquez Thank you very much We are going to have fun, we are going to have fun with one of the best bands Here, tribute to three bands, three bands of rock, very good It's the Nintendo todos están ya servidos en su buen local se da la hambre hay que tomar algo aquí tenemos aquí tenemos un buen ambiente aquí usted viene y se relaja aquí tenemos todos los rockeros de Corazón es un bonito lugar aquí tenemos ¿de dónde nos visita la comunidad aquí? de Honduras ¿de dónde? de Cortés de Cortés bienvenida la gente de Cortés dice aquí la comunidad Catracha que ahora nos ganan 2 a 1 nosotros decimos que le ganamos 2 a 1 vamos a ver de dónde salen las correas me da gusto que la comunidad aquí está ya sintonizada la comunidad aquí Catracha está más fuerte que un condón y también hay nada nos tenemos un Catracha de Corazón ¿de dónde ya? ¿de dónde? de Cortés de Cortés también allá que están todos los morenos allá saludos a mis cobradores ¿por qué? que nos visitan aquí que está en el Files de Marques ¿qué le parece el ambiente aquí? usted está en el Files de Marques de primera ahora tenemos de dos luego sigue el de Progres y por final tenemos vamos a hablar con ACDC esta es la primera banda que apenas ha abierto el concierto va a estar bueno bueno la comunidad Catracha está puesta dice que nos van a ganar 2 a 1 vamos a ver el partido va a estar bueno el partido va a estar a reventar va a estar bueno así que ese es el Catracha vamos a buscar los elabareños aquí así que ahí está el cantador una de las buenas canciones una de las mejores bandas ¡Venta! 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 ¡Suscríbete! 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 Esa edad, es un rock que hace los juveniles, rock que es un clásico en el 1639, puedes encontrar el disco record en el castillo, que se relaciona con el rock, me gusta verte, disfruta. Como les digo, la comunidad aquí ya está asociando aquí, la comunidad ya está aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Vamos a revescar con una rica agua de melón y de sandía, ya que el calor del rock está caliente ahorita, buena banda The Dolls. Así que vengase para acá. Vamos a revescar con una buena agua de sandía, vengase a travesbiles. Aquí le servimos todo tipo de comida mexicana. Aquí buena, bonita y barato solamente. Así que si le da buen calor, vengase aquí a tomar agua de melón, de sandía, de limón. Vamos a servir por las muchachas de aquí, amablemente a travesbiles. Y si quieres comprarse cualquier recuerdo de aquí, vayase al 2019. 3JJ Ending & Bestide Shop. Donde va a encontrar todo tipo de souvenir clásico de los años 60, 70 y 80. Le tenemos disco record cassette de los años 80 y 70. Si le da hambre, vengase aquí. Aquí le tenemos la rica comida, aquí en Trader Bill & Bill Market. Aquí la paisana dándole vuelta a los cebollines. Y si le toca un buen machete, aquí le tenemos los grandes machetes. Solo en Trader Bill & Bill Market. Aquí si le da hambre, aquí no hay problema. Aquí le están tocando la música de banda Andador, de los años 70. Así que vengase para acá. Yo me disfruto mi linda, aquí miren mi rica sandillada por acá. Vengase para acá. El ambiente aquí está bueno. Aquí hay cerveza también, tenemos corona, modelos, todo tipo cerveza. Vengase para acá. Take care, everyone's cambiéndose. Let your day one dollar and lead. Let your children play. If you get this signal a rise, sing do you beat a hammer. We will die, killer off the row. Yeah. ¡Gracias! 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 ¿Se interpecie en este video? ¿Un de las mejores nazistas de los 70´s? ¡Dador! ¡Lo amo, yo! ¡Next Sunday! ¡We would like to dedicate this song to you! ¡This is Hello I Love You! ¡Gracias! 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 que vienen los Andes a darse una visita aquí dale, este perrito es la mascota vamos a buscar la comunidad salvadoreña a ver, en el norte 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 aquí nos encontramos con dos salvadoreños de corazón, ¿de dónde nos visita, amigo? ¿de dónde? a ver, en el norte ¿de dónde nos visita ustedes? ¿de salvadore? ¿de dónde ya? a ver, aquí tenemos a la unión presente ya encontré a Utilután, ya encontré a San Miguel ¿cuánto gana la selecta, amigo? 4 a 0 4 a 0, le vamos a dar pija esos catrachos ahora en el estadio Cuscatlán uno de los mejores estadios ahorita en el centroamérica, donde van a sentir la presión de esa azul y blanco de salvador todos venimos bien entusiasmados porque la selecta trae fútbol la selecta, está jugando bien saluda saluda hasta la unión allá, toda la comunidad salvadoreña de un paisano aquí de la ciudad de Cúcuta Peque les deseamos lo mejor saluda, amigo 4 a 0, dice el paisano y hasta muy poquito, creo seguimos rockeando seguimos rockeando ya que esta buena la música seguimos rockeando ya que la roca buena cuando estás solo cuando estás entre las ciudades son pleinos no con Yeti ni quien te espero a ver si llegamos con todos los cuentos estamos más rato con Gavroles y más tarde cerramos con ACDC aquí en el Tributo al Rock este está bueno aquí está el Billy Plymouth aquí tenemos la comunidad de Guanaca también estamos recogiendo opiniones sobre el partido este día cuánto ganamos paisano? 2 a 0 2 a 0 dice el paisano de donde es usted paisano? de El Salvador de que departamento? de La Unión de La Unión presente otro de La Unión que dice que 2 a 0 allá me encontré otro de La Unión que dice 4 a 0 eso me gusta ya no le creo eso ya es como estar soñando pero con un Ancero nos damos por bien servidos porque los Caplachos también son duros también juegan hay que reconocerlo pero la selecta va a ganar 2 a 0 fácil saludo a mi comunidad salvadoreña aquí como les digo aquí la comunidad salvadoreña está prendida ahorita así como la Caplacha también como siempre El Salvador y Honduras son dos equipos que hermanos que no se deja uno del otro ya que siempre están bien puestas con las opiniones alteradas así que 4 a 0 ya es mucho con un 2 a 1 2 a 0 estamos bien servidos pero este es el ambiente que se vive trae Billesley Marquez este es el ambiente de los salvadoreños que están ahorita entusiasmados con su selecta y es muy bien valida debemos reconocer que los Caplachos vienen jugando bien también empataron ante Canadá y pues no les quitamos el mérito de que si nos descuidamos también nos puedan chingar dijo pero no el partido va a estar bueno va a estar amarrado va a ser un partido donde no quiere soltar ni uno ni el otro va a ser un partido creo bien amarrado va a ganar el que aproveche la oportunidad va a ganar el que aproveche el segundo de gol que tenga en este tipo de partidos no se pueden confiar en este tipo de partidos esto es todo o nada porque El Salvador tiene que ganar ahora tiene que aprovechar ya que está en casa El Salvador no se puede dar el lujo de perder otro empate entre un equipo como Honduras no lo podemos aceptar se le acepta un empate entre Estados Unidos pero ante Honduras tenemos que ganarle a como dé lugar aquí la comunidad está bien puesta va paisano El Salvador ¿Cuánto gana Salvador paisano? 1 a 0 1 a 0 y suficiente porque vale 3 puntos así que como les digo es un partido que no podemos perder ahora porque si perdemos mejor nos decimos hasta la vista porque pues hay que ganarle a todo lo que es Centroamérica El Salvador tiene que tomar su puesto que siempre le ha correspondido que le han quitado desde hace mucho tiempo pero debemos reconocer que El Salvador era lo mejor de Centroamérica fue perdiendo terreno pero ahora lo estamos empezando a recuperar venimos por lo que es nuestro ya que antes de que cualquier país centroamericano fuera un mundial El Salvador fue el primero en asistir a un mundial en 1982 los demás no daban ni una señal pero como les digo El Salvador fue perdiendo terreno poco a poco y eso nos ha ido que todos nos vayan queriendo pasar por encima pero ahora El Salvador viene recuperando terreno El Salvador viene recuperando todo lo que es lo que ha perdido la comunidad salvadoreña está presente ¿Cuánto gana Salvador amigos? 2 a 1 2 a 1 esa es la paisanada como les digo tenemos que recuperar el terreno que hemos perdido un día la comunidad salvadoreña está bien puesta 2 a 1 es muy válido marcador y como les digo tenemos que recuperar el terreno que hemos perdido aquí la comunidad ya se hace presente por aquí vamos a darle una vuelta por acá vamos a buscar aquí la comunidad hondureña tal vez la encontramos por acá la comunidad salvadoreña vamos a ver si la encontramos por los rumbos vamos a ver si encontramos la comunidad por aquí el ambiente está bueno está lleno ya que mañana trabaja hoy se debe también ya que es domingo y mañana amaneces durmiendo no hay problema las crúas se las apuran mañana los partidos van a estar buenos todos los partidos a nivel de eliminatoria están buenas vamos a ver si encontramos aquí la comunidad catracha a ver si se hace presente vamos a ver si encontramos aquí a mi comunidad vamos a encontrarlos por acá vamos a buscarlos a ver si lo encontramos ay que es amigos están buscando a todos los catrachos vamos a ver a ver si los encontramos como les digo aquí el ambiente es familiar usted se viene puede rentar su local también si quiere vender también aquí le renta puede vender puede venir a vender por un día así que esto es ya lo que es el parqueo de afuera aquí está un poco solo debido al calor la gente no quiere venir a venir aquí afuera pero también aquí se sabe llenar como les encontramos aquí la opinión de los catrachos ya que se me han escaseado los catrachos hoy en día andamos buscando aquí a la comunidad catracha para ver si no dan sus opiniones vamos a ver también miren qué bonitas gorras también aquí se puede ir de compra también aquí vamos a ver aquí vamos a ver la comunidad salvadoreña ¿cómo está catrachos? aquí la comunidad catracha ¿cuánto gana Honduras el Salvador? Salvador ¿cuánto? no sé ¿cuánto gana? lo que sea bueno usted que dice ¿cuánto le gana? cero a cero dice aquí el paisano catrachos como les digo no quiere broncas con la señora pues también la señora de Salvador hay que mejor estar en paz así que no quiere problemas ¡hey hey! ¿cómo estás mi amigo? bienvenido a Trader Biller Free Market aquí como les digo los niños vienen a divertirse los niños vienen también amablemente a saludarlos a uno eso es bueno eso se vale eso llena mucho de alegría a este bonito lugar hay que protegerse ya que tenemos esta pandemia mundial así que siguen buscando la comunidad salvadoreña a ver si la encontramos por aquí hemos encontrado más salvadoreños que hondureños vamos a ver si encontramos aquí la comunidad catracha así que vamos a ver si la encontramos vamos a ver si la encontramos si le da también una buena calor vengase aquí al bar aquí tenemos el bar de oasis en Trader Biller Free Market que ponga su bien rica chelada aquí en fresca el ambiente aquí en el oasis está más que fenomenal si le da calor vengase aquí si tiene hambre vengase también aquí hay comida aquí hay de todo vengase para Trader Biller Free Market aquí en Trader Biller Free Market estamos completito digo el ambiente está bueno el ambiente está lleno esta es la hora buena esta es la hora pico mire nomás si le da hambre vengase aquí tenemos ricos gelotes ricas paleadas ricas aguas frescas vengase para acá si le da calor se mete para dentro el pabellón allá adentro puede que se dan la sombra aquí el ambiente está bueno vengase para acá a través de videos de marca seguimos buscando la comunidad salvadoreña la comunidad latina la comunidad hondureña aquí la seguimos buscando el Trader Biller Free Market del futuro vengase aquí tenemos la bandera salvadoreña la bandera catracha banderas de méxico aquí le tenemos los mejores casos en hacer chicharrón para hacer la tritanga aquí tenemos los casos también vengase para acá para traer bilio filmar que aquí puede encontrar todo tipo de variedad de utensilios para el hogar por a un buen razonable precio vengase para traer bilio filmar que echar su rica michelada y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.